La verdad que lo emprendí con mucha alegría, con muchas ganas, el año pasado ya quería estar, pero bueno, no me conocían, así que recién ese año pude estar, así que feliz. Me llevo el super cuadro de la voz y agradecida, la verdad que es un evento súper importante, hace muy poco que ya estoy en el medio y bueno, para mí esto es un placer, me divertí mucho con la campaña. ¿Sabían todos que ganaba Paula Chávez? ¿Le tenían un presentimiento ahí? Lo sabía, lo sabía porque es una chica muy popular, que la gente la quiere, y nada, tiene muchos seguidores, así que yo lo presentía. Y seguro lo mando para mi casa y mi mamá, viste como son los padres, lo van a colgar en el TV, como todas las fotos que tiene Milla y todas las cosas. ¿Y te esperabas que ganara Paula Chávez? Sí, obviamente, sí, sí. Sí, la seguían en el Bailando, sí, la cantidad de fans que tiene, es una chica súper humilde, súper sencisa, la vista acá arriba, es muy sencisa, se nota hasta la vergüenza, viste, de cuando habla. Me decían, ¿estás nerviosa por recibir el premio? ¿Nerviosa? No, yo vengo a una fiesta y vengo a aplaudir a la que va a ganar, decían esto. Y me dicen, ¿cómo? ¿No estás postulada para ganar? No, la verdad es que en principio yo me postulé en la chica el verano, digamos, me chamaron, lo de la voz del exterior estaba agradecidísima, pero mi idea no era que estaba en la cabeza todo el tiempo, tengo que ganar, tengo que ganar. Yo me llevo muy bien con Paulita, la considero una amiga y para mí un orgullo que ella haya ganado. Es un ejemplo, digo, muchas se han ido enojadas y pataleando, pero fíjate que una persona, con lo que da como persona, no necesitó hacer campaña para que la gente la elija. Otros se matan paseándose desnudas y no logran ni la mitad. Entonces vos fíjate, la gente elige, apuesta por la buena gente porque triunfa el amor. Y yo feliz porque mi propuesta era disfrutar del concurso, hacer algo que me gusta, que es ayudarme.